¡Hola amigos! ¿Cómo les va? PicaLoki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pórtolas Pre-Sequel. ¡Hola gente! Continuamos con un nuevo episodio y nos ponemos un poco contato en los episodios pasados. ¿Por qué en los episodios? Bueno, si ustedes vienen siguiendo la serie se hablan de que ya estamos adentro de Helios, recuperamos lo que es, entre paréntesis, la nave, pero no tenemos acceso todavía a lo que es el ojo que está atacando. En realidad está acá en el costado del ojo y debe ser cuando nuestra amiga Sarpedón lo usa y sigue atacando el núcleo de lo que es la luna. ¿Por qué no tenemos acceso? Bueno, ahí lo tienen, miren. ¡Flaca, para un poco, hermana! ¡Lol! Bueno, sigue atacando la loquita esta. Nosotros tenemos bloqueado lo que es el acceso hacia el ojo. Sarpedón metió todo un bloqueo lógico, vamos a decir. Y bueno, Jack el Guapo, la mejor idea que tuvo fue reunir a un equipo de científicos que pudiera hackear ese acceso. Bueno, en el episodio pasado y el traspasado estuvimos recuperando a ese equipo científicos. Un poquito loquito porque cada vez que nosotros caíamos a uno para recuperarlo o para rescatarlo, nos decía, preciso un osito, perdí un osito, perdí la llave, perdí tal cosa, traeme una foto. Una locura. Unos científicos bastante loquitos, pero tal, deben ser expertos en su materia, pero son bastante estúpidos en otras cosas. Recuperamos a esa gente. ¿Y qué problema tenemos ahora? Bueno, que tenemos una tonelada de misiones secundarias que obviamente las vamos a hacer. En el mismo mapa donde estamos actualmente, lo que es el centro heroico de Hyperion, estas instalaciones acá, te muestro el mapa. Ya está todas exploradas porque ya en un principio estuvimos en este lugar. Tenemos un montón de secundarias para poder hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este episodio? Bueno, hacer secundarias. Tenemos también bastantes secundarias en otros mapas que por ahora no vamos a ir, pero la intención es completarlas antes de seguir haciendo lo que es la principal. Ya que el guapo, el principal, no nosotros en la copia, está en su despacho de lo que es Helios. Está controlando todo lo que es las operaciones de lo que estamos haciendo nosotros, nos da instrucciones y esas cosas. Pero lo que pasó en el episodio pasado, en el final, fue que nos dijo de que nos preparáramos para algo que va a suceder. Todavía no me queda claro qué es lo que va a suceder. Porque ya el equipo de hackeo o pirateo que quiere entrar en el ojo, está ahí, está pronto, me dijo, gatillá una puerta. Me suena a situación de que va a pasar algo grosso. Entonces, lo que dijimos fue, vamos a completar todas las secundarias antes de seguir haciendo lo que es la principal. Obviamente en algún momento vamos a seguir haciéndola, eso está clarísimo. Pero no, no lo vamos a hacer ahora. Porque tenemos, miren todas las naranjas que hay, loco. Está lleno de secundarias y hay algunas que no están descubiertas todavía. Los tenemos acá marcadas en gris, no identificadas. Y acá abajo hay dos más que no están identificadas a la secundaria. Como les digo, mi intención es hacer la mayor cantidad de misiones posibles en el juego. Hay una en particular que es cuando recuperamos la inteligencia artificial que Jack usó en su ejército. Que no la pudimos completar, que no me acuerdo ni cuál es. Creo que la desbloqueé o la bloqueé para que no aparezca. Pero era en el lugar donde habíamos recuperado la inteligencia artificial. Y era intentar entrar de vuelta a la sala de donde estaba el boss. Y no encontramos la vía como poder entrar ahí. Esa misión secundaria va a quedar en el olvido, me parece. Porque no la vamos a poder completar. A ver, ahora lo que tenemos en este lugar. Mata al soldado de la legión perdida. Después consigue el primer registro hecho. ¿Qué más? Ve al terminal. Recoge las flores cero de tres. Esta misión la hicimos una parte en el episodio pasado. Y encuentra a Devan. Bien, vamos a tener que mirar cuál es la que está más cercana de donde estamos actualmente. Bueno, una de las que está más cerca sería esta. Que tenemos que ir a un terminal. Vaya uno a saber qué carajo. Pero después todas las demás están del medio del mapa hacia arriba. Una está por este punto, por acá. Otra está por acá arriba. Y alguna que otra más está por acá arriba. El problema es que obviamente vamos a ir al portal. O al portal. Al terminal y nos va a decir. Anda a otro lado. Muy probable que estas visiones sean así. Pero bueno, esta es la que está más de este lado. Más del lado de abajo de lo que es el mapa. Vamos a tener que ir hasta ahí. Vamos a cruzar todo esto de vuelta. Y vamos a tener que limpiar todo el mapa de nuevo. ¿Por qué? Porque respawnió todo. Eso es normal. Así que bueno, vamos a tener que seguir juntando experiencias. ¿La mejor idea de la historia? Pues yo voy a hacer una copia informática de la personalidad de Jack. Ve a mi terminal de entrevista. Claro, sin problema señora robot. Intento salvar el mundo. Pero haré que seas inmortal. Sí, vale. Vale. Bien. Hazle ya tantas preguntas como quieras en el terminal de entrevistas. Y yo transmitiré las respuestas a la inteligencia artificial de Jack. ¡Para, flaco! ¡Ay, este de donde salió, boludo! Salió de abajo. ¡Para, me cago a palo! ¡Ah, flaco! ¿Qué carajoso? A la mierda. Dale, boludo. Recarga rápido. Y las copias nos lo atacan. No importa. Bueno, gente. A limpiar todo el camino hacia allá abajo, a la terminal. Que este loco quiere hacer una copia del Jack el Guapo. Mejor cree en mí. Porque yo creo en ti. ¡Inspirado! Vamos a seguir avanzando, gente. Bueno, llegamos a la puerta de la terminal. El tema es que está bloqueada. No sé, no me deja... ¡Ah, la vez sola! Genial. Pensé que tenía que tocar algo, boludo. ¡Ah, este lugar fue donde le habíamos hecho una emboscada! Teníamos que rescatar al tipo que estaba metido ahí adentro. Adentro de una celda. Claro, ahora me acordé de quién carajo era esto, boludo. Armas. Muchas armas. Arro un azul, creo. Pero fue una pistola, si mal no me equivoco. A ver... No, no fue una pistola. Fue un item de clase que no me sirve para mí. Seguimos subiendo. ¿Dónde mierda? Allá está el loco. ¡Terminal! ¿Qué querés? ¿Por qué somos los mejores? ¿Sí? ¿Qué carajo? ¿Por qué somos los mejores? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Tenemos familia? ¿Mujer? ¿Hijos? Siguiente pregunta. ¿What the fuck? Describe nuestra infancia. Papá murió pronto. Mamá me mandó con su madre. Pasaba la mayor parte del tiempo codificando o recibiendo sopapos. Tenía un gato, pero la abuela lo ahogó porque no hice la cama. Lo típico. ¡Lol! ¿Cómo nos gustaría morir? No sé. En algún lugar cálido, acompañado quizá por un pibón. Un momento. ¿No se suponía que no iba a morir? ¿Que esta cosa me haría, ya sabes, inmortal? Digitalmente. Tus recuerdos y tu personalidad se almacenarán en un disco duro que se activará después de tu muerte. Digitalmente, esa es la versión descafeinada de la inmortalidad. Me aburro. Fin de la entrevista. De acuerdo. Estoy reuniendo los datos. Solo tengo que subir las respuestas de Jack a una IA y dotarla de sensibilidad. Ok. ¿Y ahora? ¿Qué onda? Eh... Instala la IA de Jack. Ah, acá. Boludo. ¿Qué pedo esto? Soy Robo Jack. Los humanos deben morir. Ah, genial. Una versión artificial de Mim, valévola y sexy. Un gran trabajo, Nakitiyama. Matar, matar, matar. Robo Jack, Robo Jack, di. Te voy a jackear. De esa forma. No. No. ¿Cómo mola? Eso es algo que diría yo, seguro. Seguro. Yo soy guapo y vosotros vais a morir. Yo soy guapo y van a morir. ¡Dame! Bueno, creo que hay que hacerle unos cuantos ajustes, pero a que un Jack robótico no es tan mala idea. ¿Qué chotada? No pudiera clonar el cuerpo de Jack. Le pondría esta cosa y sería el mismísimo Jack. Soy la Marta, listo. La verdad que sos un pelado pelotudo, pero bueno. ¡Flaco! No te puedo tener de minion a vos. Tarea muy demás tenerte de minion y atacar a los demás. Bueno, tenemos ahora el resto de las misiones en este lugar. No sé cuál es la que está más cercana. A ver. En el camino hacia la parte de arriba del mapa tenemos, para buscar el primer hecho en esta zona, que me está marcando una zona muy amplia. Después tenemos que juntar flores de una misión secundaria que hicimos en una parte en el episodio pasado, en el final, que está acá. Y la tercera está relativamente cerca también, que sería aquella. Y la de arriba del todo, ¿para cuál es? ¿Dónde mierda? Ah, arriba del todo. Esa vamos a ser la última, calculo yo. Vamos a juntar flores primero, que está bastante cerca. Y después vamos a buscar el hecho, que está por acá marcado, en esta zona, con un círculo bastante amplio. El tipo tiene problemas para controlar su agresividad, y apuesto a que los capullos de la luna no ayudan. Lo he encerrado en un armario por aquí cerca. Búscalo y haz que se calme antes de que decida alistarse en la legión perdida, o algo así. Pero esa es otra misión, boludo. Ahora voy a buscar flores. Tranquilo, Jack, tranquilo. Estamos por entrar al área, y obviamente hay gente. ¡Uy, qué headshot que te comiste, boludo! Por más que tengas el invisible, te parto al medio. Ah, ella está tirando con una arma ácida. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿No lo tocó? ¡Uh! Tremendo headshot. ¡Qué vicio que tengo de tirar dos balazos y recargar! Es un problema que tengo con los shooters, boludo. ¡Dejate de recargar! ¡Estáis guapísimos! ¡Levantate, dale, boludo! ¿Lo maté? No sé. Bueno, sale copia. Vamos, gente. ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Le pasó rascando las tres balas! ¡Vamos! ¡Qué sobre este! ¡Vení, ven! ¡Vení, ven! ¡Mierda, mierda! ¡Pronto! ¿Dónde están las flores? ¡Van acá las flores! ¡Acá, mirá! ¡Una! ¡Motante esas flores! ¡Mmm! ¡Morqu... ¡Vale! ¡Ya tengo todas las flores que necesito! ¡Déjalas delante de la oficina de Jack! ¡Pará un poquito, flaco! ¡Pará un poquito porque está lleno de gente acá! ¡Hola! ¡Vení para acá! ¡En tu espalda! ¡Ah, mierda! ¡Toma! ¡Comela, boludo! ¡Dame la plata! Que necesito plata. ¡Oh! ¡Gatillamos toda la gente de acá arriba! ¡Qué pelotudo que soy, boludo! ¿Dónde está? ¡Allá! No, eso es un pedido... ¡Ya abajo! ¡Lago! ¡No te hagas invisible, boludo, que no te veo! ¡No te hagas invisible, que no te veo! ¡Ah! ¡Gatillé toda la gente de allá abajo, boludo! ¡Ahora! ¡Ah! Porque acá es donde está el hecho, creo. A ver. ¿Mapa? No, no es este mapa. Estamos yéndonos para arriba. Bueno, mejor que limpiemos esa zona, en realidad, porque después tenemos que ir por ahí. Allá arriba tenemos que ir a buscar el hecho. Así que, bueno. Matamos a toda esta gente y vamos para ahí. ¿Qué carajo? ¿Tengo que acceder a otra área? Es un ascensor, esto. No. ¿Tengo que pasar por acá? No me dejan pasar por ahí. El hecho me está... Va, el hecho. El círculo está acá, en esta zona. No me deja pasar. Calculo que tengo que pasar para el otro lado y no tengo una forma. ¿O tiene que haber alguna forma esto? No tengo ni idea, sé, para acapillar. Este interruptor, por lo menos, no me está funcionando. A ver la misión, ¿qué carajo es lo que dice? Porque no me está quedando clara. Está, consigue el primer hecho. Bueno, no tengo idea cómo carajo pasar acá. Este interruptor es el único... Es lo único interactuable que hay acá. Este tarro de basura, acá no lo puedo tocar. Y esto... Esto no lo puedo tocar. Bueno, no tengo idea cómo carajo pasar. Eso tiene mucha pinta. Nada, vamos a tener un pasucaso. Que no creo que sirva, pero bueno. No, no sirve de una mierda. ¿Y esto? ¡Tampoco! Bueno, gente, no tengo ni idea cómo carajo... Allá hay un punto rojo. Ah, capaz que puedo saltar de acá para el otro lado. ¿Qué es lo que se la tuvo? A ver. Es divertido, pero... Bueno, no podés cortar los diálogos de misión. No seas malo. Me cortó todo lo que iba a decir de la misión. Bueno. Una reverenda cagada que pase eso, pero bueno. Tal es lo que hay. El segundo hecho está del lado de atrás. Que no vamos a ir ahora porque tenemos que ir primero para esta zona. Vamos a marcarla. Dice, matar al soldado de la legión perdida. Está por allá arriba. Bueno. Y me faltaría... Encuentra el segundo hecho. Estos son colocar las flores que tenemos que ir al despacho. Eso lo hacemos cuando volvamos. No hay ningún enemigo en la vuelta, así que... Y encuentra a Deann. ¿Dónde mierda está Deann? Ah, está acá nomás. Bueno, vamos por ahí. Por lo menos lo que son enemigos en el área ya no queda ninguno porque ya los limpiamos a todos. Tiene que entrar acá. Dentro de esta puerta. No. Ah. ¿Y esto? Estoy enfadado. Muy. Pero que muy enfadado. Esta es una lista de las cosas que odio. La gente. Las películas. Los besos. Estar encerrado en este armario. Me quejo del elenco de actores de las películas que aún no he visto. Habla con él e intenta hacer que se calme. ¡Buf, flaco! No doy una en algún videojuego. Pago mi frustración con la gente que me rodea. Me cabreo con facilidad. Si jugamos a un juego de mesa y me ganas. Te haré picarillo. Bienvenido a la... Quizá. Jack es muy guapo. Y eso me hace sentir menos guapo. Y hace que me enfade. No sé. Tiene que haber algún modo de hacer que se calme. No. Jack me dejó aquí. Y no paga muy bien. Y ahora vais a sufrir mi ira verbal. Odio los libros. No me gusta casi nada. Si a alguien le gusta algo que a mí no me gusta. Intento acabar con sus aspiraciones. Si a alguien no le gusta algo que a mí me gusta. Me entran ganas de zurrar a toda su familia. Odio. 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 ¿Por qué le puedo atacar? Haz que vea donde se calme. Pero ¿cómo me da lo calmo? ¡Ah! No te preocupes. Estoy tranqui... ¡Lol! ¿Qué carajo? ¿Con congelación? ¿Y esto qué mierda es? ¡Boludo! Bueno, se calmó. Eso fue de pedo en realidad. Porque no sabíamos que teníamos que usar algo como de congelación. Y de pedo que teníamos la granada para congelar. Porque si no, no sé qué carajo hacíamos. Bueno, otra más que está completa. Esto es en otra zona. Me metes en el despacho de Jack. Muy probable que la tengamos que entregar. Sí. Se fue para el despacho de Jack. Me queda la de arriba del todo. Que tenemos que ir a eliminar al soldado... Mata al soldado de la legión perdida. Bueno, acá arriba calculo yo que va a haber enemigos. Porque hasta ahí no llegamos. ¡Flaco! ¡Vengo a darse una visita! Y ahí hay gente. ¡Uy! Bueno, está bueno. ¿No es lo trucutó? ¡No había alguien ahí atrás, boludo! ¡Me estás cagando! ¡Uy, boludo! Lo he hecho que te acabo de enfrentar, boludo. Me estoy quemando con el ácido. ¡Ah, la mierda! ¿Eso fue una granada? No, fue un bidón. ¿Dónde está? ¡Oh, loco! A este no lo electrocuté. Le pegué con el bidón en el costado. ¡Flaco! No está permitido volar acá. No queda nadie. Ah, salió más gente, sí. ¡Flaco! ¡Quieto! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya se están tornando bastante hincha pelotas. Que me corten los diálogos. Está divertida. La skill, todo lo que quiero. Pero vos no podés hacer eso. No seas malo. Bueno, gente. No sé. Ahora me cortó el diálogo la juez y me dice... Busca libro 0 de 3. Y es para acá al lado. ¿No? Sí. ¡Uy! Está todo dividido. A ver. Esta puerta se va a abrir. ¿Qué mierda que te corten los diálogos? Eso sí que no lo pensaron. Manja de pelotudo esto. ¿Qué mierda? Tiene que estar por acá. ¿Me van a poñar bichos acá? ¿O gente? Sí, mirá. Están acá en frente mío. ¡Felacos! ¡Ahí tenés! ¡Congelamiento! ¿Uno menos? ¿Qué hace acá en frente mío, pelotudo? Como que si no te hubiera visto. Acá está la puerta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Pará. ¿Dónde me están disparando? ¡Ah! ¡Está ardado mío! ¡Felaco! Mierda. No veo, boludo. Con las explosiones no me deja. A ver. ¡Aaah! Bueno, que las copias se entretengan. ¡Y ala! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ah! Ahí tenés. Mátenlas, copias. ¡Entreténganse! ¿Dónde está la copia, boludo? Otro menos. Este se cruzó en frente mío. ¡Y vos lo vas a comer! ¡Dale, pelotudo! ¡Dipárale! ¡What the fuck! Mierda, le arro todos los tiros. ¿Nosotros divertidos acá? Agarro. ¿Tiene pinta de ser un erdo? ¡Esta puerta ha sido patrocinada por Imperión! ¡Esta puerta ha sido patrocinada por Imperión! ¿Acá qué mierda? Ah, esto es para otra zona. Tenemos que seguir avanzando para el otro lado. Que tenemos los otros dos libros. Y ahora el mundo es un veintitín. Y por acá tienen que estar los otros. ¿Dónde está? Este sigue congelado acá. ¿Dónde está? Ah, capaz que está en la arriba. Vamos a mirar el mapa. No, tiene que estar acá. ¿Qué está acá adentro? ¡No! Claro, tengo que estar acá atrás. Perdón, flaco, que te molesté de vuelta. ¿Dónde mierda? ¿Qué carajo se está moviendo el libro? ¡Wow! ¿Y eso? ¿Tres? No, tiene que estar acá. O sea, si no está acá arriba, está abajo. Tiene mucha vuelta que digamos. ¡Ah! Literatura clásica. En plan... La rana detective. ¡Bicho de mierda estos que son los que barren el piso! Los están... ¿Se ve que los chupó? Y los... ¿Uno? ¿Dos? Ah, no. Tiene buena pinta. Ahora enviamelo para que pueda demostrar mi registro como actriz de doblaje. Hay un escáner cerca que puedes usar. Este... ¿Cerca? ¿Dónde es cerca para vos? No me agarró las balas estas. ¿Dónde mierda? ¡Ah, está allá! Bueno, no está tan lejos. ¡Ida y vuelta! ¡Ida y vuelta! Como todo en este juego. Ah, allá. ¡Un, dos, tres! ¿Qué onda ahora? Vale, metelo, boludo. Ahí. Y ahora... ¡Consola! ¡Por fin! ¡What the fuck! ¡Oh, Romeo! ¿Por qué eres tú, Romeo? ¡Niega a tu padre! ¡Ey, voz de mujer! Me estás aburriendo como a una ostra. Mejor vuelve a decir eso de las ensaladas de caca. No, ¿sabes qué? Mejor di. ¡Sufle de caca! Eso mola aún más, ¿ah que sí? ¡Sufle de caca! ¡Sufle de mi cabeza! ¡No para de decir su fle de caca! ¡Entregue la misión de una vez! ¡Busca cámaras! ¿Qué me está disparando, boludo? ¡Otra vez ahí! ¡Para, hermano! ¿No ves que estoy acá concentrado leyendo los libros? ¡Para, loco! Bueno, meta. Meta copia. ¡Ah! Ahí tenés una granada. ¡En tu jeta! ¡Ay, congelado quedó! ¡Qué demado! ¿Dónde es que cuando lo congela es cuando le baja la vida, no sé, un cierto porcentaje? ¡Toma! ¡Headshot! Por acá. Me encanta el sonido de esta arma. Es como un franco. Me encanta. Acá, plata. No, es una línea. ¿Esto qué mierda? No, no está. Bueno, ahí se fueron las copias. Para un cachito que me falta... ¿Cuál me falta? Colocar las flores y encuentra el segundo hecho. Colocar las flores creo que está antes. Sí. Y el hecho está casi a la entrada de lo que es esta zona. Sí. Vamos a primero poner las flores en el... No sé. En el macetero. No sé dónde mierda las tengo que poner. Por acá. Tiene que ser arriba. Muy probable que sea arriba. ¡Ah, no! Es acá. Una, dos, tres. Es imposible que no las vea. No puedo ignorarlas. Por fin se ha fijado en mí. Peligro de incendio. Flores bloqueando la entrada de la oficina. Destruyan las flores para evitar el riesgo de incendio. ¿Qué? No. What the fuck? No me jodas que las tengo que apretar fuego. Pero no tengo para apretar fuego, boludo. A ver. Tengo daño de explosión. ¡Ah, tengo el franco! Claro, qué boludo. Vení, boluca. ¡Noooo! Vale. ¿Quién demonios está pintarajeando mi estación? ¡Da la cara! Soy yo, señor. El profesor Nakayama. El genetis... Vale, vale. Me da igual. Todo este jaleo me está cabreando. Nakayama. Parale una vez o te arrojaré a una picadora. Tonto del culo. ¿Has oído eso? Casi pronuncio mi nombre correctamente. Eso significa que me quiere. ¡Vuelve! ¡Lo conseguimos! ¡Lol! Tengo que ir hasta allá atrás de vuelta para entregarte la cuerda. ¡Qué tipo hincha pelota, oh! ¡A ver, Nakayama! Vení. ¿Dónde mierda te metiste? ¡Jack, no! No creo que te dé mucha pelota. Pero vos se ve que estás perdidamente enamorado de él. ¿Dónde estás? Acá. ¡Flaco! ¡Lo conseguí! ¡Jack y yo estaremos juntos, marcial! ¡Siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ahora me alejo temiendo por mi vida. ¡No pasa nada! ¡De verdad! ¡No pasa nada! ¡Otra más, boludo! ¿Qué dice? Una cosa de segura. Vas a perder mucha... Mucho peso. Puede que haya creado una pequeña abominación genética que vive en el compactador de basura. Y que ésta haya crecido en exceso alimentándose de excrementos y termine matando a todo el mundo. ¿Te ocuparás de ella? ¿Qué onda? ¿Y qué tiene que ver con Jack eso, pelotudo? ¡Ay, la mierda! ¡Ah! Esa es la habitación que estaba cerrada. Con el interruptor que tuvimos que saltarla para poder conseguir el hecho. Bueno. Vamos a tener que ir hasta ahí. Conseguimos un upgrade nuevo. Esta bazooka que hace casi el doble de daño que teníamos. La que teníamos originalmente hacía daño de explosión. Esta hace daño de congelamiento. Y tiene un cargador de cuatro balas. Por lo menos vamos a disparar cuatro veces y no vamos a tener que estar recargando constantemente. ¡A ver! Vamos a ir a buscar la criatura esta dentro del compactador de basura que está allá arriba. A ver qué sorpresa tiene. Lo siento. Me he saltado el almuerzo. Me he desactivado el ciclo de compactación de cada hora. Estarás a salvo mientras nadie tire más basura. ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! Esto va a estar divertido. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te has caído? ¡No! Lo siento. Probablemente debería haberte advertido. ¡No me caí! ¡No me caí, pelotudo! ¡No, no! Me corrí justito. Bueno, me tengo que tirar por lo que veo. ¡Ahí adentro! ¿Dónde mierda está el bicho? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Mátala! 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 ¡Dale, bicho del orto! No va a matarlos por rápido que digamos. ¡Le matamos peleo por mientras! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Un pulpo, boludo! ¡Oh, gracias a Dios! Tenía tanto por tu seguridad. Tengo mucha empatía. Es como un superpoder. ¡Evin, vuelve aquí! ¿Qué te parió? ¡Gracias, loquito! ¡Ah! Ese barullo de basura... No están tirando basura. Volvió a ser ruido del escenario. Bueno, tenemos cuatro cristales porque tenemos que incrementar la capacidad máxima de munición de Franco porque nos estamos quedando bastante rápidos sin balas. Y es un arma que estoy usando más frecuentemente que antes. No sé por qué, pero me está gustando. El daño que tiene y el buff que hace. Esto vale para subir. ¡Ah! Este era el otro interruptor ahí abajo. ¡Vamos, querido! Bueno, tenemos que ir a hacerle una visita de vuelta a este loquito. No creo que a Yard le importe que cojas un par de piezas de equipamiento. ¡Te lo has ganado! Y a los dos le gustamos mucho, ya sabes. ¿A vos le gusta mucho? ¡No, boludo! No puedo agarrar todo. No me jodas. ¿Qué carajo? No puedo agarrar nada, pelotudo. ¿Qué onda? Ah, esto no puedo gatillarlo. ¡Aca! ¡Ah! ¡Me está jodiendo! ¡Boludo! Bueno, en realidad... Puro arma de mierda, boludo. No me joda. ¿Esta no la puedo agarrar? Tiene una pinta de legendarias. No, esta tampoco. ¡Qué mierda no me deja! Bueno, vamos de vuelta con este locura de miércoles. Me está dando vuelta. Dar vuelta por el escenario por todos lados, loco. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Soy Jack. Básicamente. ¿Y qué dudó en abrirme la puerta a este pelotudo? ¿Qué onda? Balas. Acá también que no la abrimos. Más balas no necesito. ¿Quién estás dudando que soy yo? Dale, abrime la puerta, pelotudo. ¿Qué mierda? ¿Por qué me bloqueo la puerta? Ah, ¿y este contenedor ya lo abrimos? Sí, se abierto. ¿Dónde estás? Allá arriba. ¡Flaco! Dejaste de mandarme a pasear para cualquier lado, por favor. Siento haber estado a punto de matarte. ¿Amigos? No. No. Bueno, este buff me parece que da mucho mejor que el otro. A ver. Vení para acá. Las verdes las tenemos que vender y las blancas vamos a darnos una vuelta capaz. Este es el mismo que el anterior. En realidad no es el mismo. Es otro buff diferente de los que tenemos. El que tengo me da salud máxima y regeneración de salud. Y este me da velocidad de cambio de arma y daño con arma. Más 20%. Me parece que va para ahí. Más daño. Y lo que es salud. Bueno, en realidad tenemos las copias para taparnos el culo. ¡Terminamos contigo, loco! Gracias. Gracias, loquito. Gracias. Ahora sí, tenemos que ir a buscar el hecho. El segundo hecho. Que no sé ni dónde mierda que estaba en la entrada. Tengo que ir hasta allá. Y otra vez con el láser. La loca. Ahí está, oh. Qué pesada. ¿Lo vas a usar constantemente hasta que destruyas completamente la luna? La Dilla. Acá no está. Tiene que estar más adentro. ¡Hola! Ah, pensé que era un enemigo, boludo. Es un checkpoint. Es un regen. Marcalo. Ya está marcado. Avanzamos. Tiene que estar acá adentro. Tengo que quedar en todo el despacho este. Está jodiendo, hermana. Qué la parió, loco. Lo estoy buscando por todos lados. Mirá dónde estás, vos. Qué pedazo de mierda. Boludo. Lo estoy buscando hace rato por todos lados y yo lo encontraba. Una bala franco. No. Qué hijo de la madre. Cuéntame todo lo que sepa sobre Nisa, Angel. Vale. A todos los condados. Se ha visto la pistolera conocida como Nisa. Buscada por atraco de bancos, embriaguez en vía pública y asesinato de altos cargos selectos. ¿Asesinato de altos cargos públicos? Nah, 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 nah. A mí me parece una bandida. Los altos cargos en cuestión eran jefes bandidos que ocuparon puestos de poder a base de asesinar. Las ciudades eran poco más que campamentos de bandidos. Ah, ¿entonces es una bandida que mata a otros bandidos? ¿Sabes si sale con alguien? Sí, soy un encanto. Soy un encanto. ¿Por qué? No tiene nada que ver contigo. Bueno, tercer hecho. A seguir buscándolo. Ah, está adentro de la sala del raro este. Donde habíamos sacado el claptrap para que pueda abrirnos la puerta. Hola querida, ¿cómo te va? Te mata al ingerirlo. Este no es lo bastante fuerte. Si te mata al ingerirlo, no es lo bastante fuerte. Me parece que es bastante fuerte, sí. Ahí encontramos. Este fue bastante rápido. Bien, vamos a encenderlo. Hola, viajero. ¿Listo para bailar? Apágalo, apágalo. ¿Cómo se supone que voy a crear un soldado robot todopoderoso si no para de bailar? Estás luchando contra su programación básica. Tienes que aprender a lidiar con su idiotez en lugar de luchar contra ella. Esa es una gran idea. Gracias, cariño. Te quiero. Claptrap me cae mal y espero que muera. Ya no sabemos que te caes mal. Y este consigue el último hecho. Vamos para ahí. Último claptrap. Y aparte, claptrap no, perdón. El hecho. Nos enfrentamos a un par de enemigos acá. No sé si respawnean o qué onda, pero de vez en cuando, en el escenario, después que lo limpiamos, nos encontramos con gente. ¿Esto dónde mierda está? Tiene toda la pinta que está ahí arriba. Tiene toda la pinta. Sí, tiene que estar ahí arriba. No, eso se abre. Vamos a mirarlo un poco de lejos con los minoculares. Minoculares, con la mira telescópica. Tiene que estar ahí arriba. Yo no te puedo creer. ¿Cómo carajo subo ahí? No sé. Vamos a tener que buscar la forma de subir hasta ahí. Como lo pueden ver, está ahí arriba. ¿Cómo mierda lo agarro? Ah, capaz que por atrás. A ver. No, esta no tiene mucha pinta. Ese por acá. Ah, 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 ah. No, eso verde. Ah, es un interruptor. Sí, mirá, boludo. Qué de culo. Qué de culo, boludo. Lo vimos de pedo. De pedo. Agáchate. Uh, lo entramos. Ay, este loco acá. Todo comido. Qué de pedo haber visto ese interruptor ahí. Ole. Venga, venga, venga. También hay algo bueno, boludo. Cristales. Ah, toda la plata que tiene. A ver si hay alguno bueno. Porque lo agarré y no lo comparé. Para un cachito. Bajamos. Tenemos que darnos una vuelta a los locos estos de la resistencia para darle las armas blancas. Creo que íbamos 27 de 50. Si vamos juntando de a poquito así, capaz que completamos esa misión y nos dan alguno break bueno. Y si no nos llegan a dar alguno break bueno, es para matarlos a palo, boludo. Último. Un mercenario bien adiestrado. Ha trabajado para todas las corporaciones imaginables y sus víctimas equivalen a la población de un país pequeño. Parece justo lo que estamos buscando. ¿Algún inconveniente? Sufre un leve caso de pérdida ósea desde su nacimiento, por lo que ha recibido numerosos implantes esqueléticos. Eso puede haber motivado su adicción a las mejoras cibernéticas. ¿Es adicto a implantarse metal en el cuerpo mediante cirugía? Sí, sería un buen fichaje, pero corremos el riesgo de que tras varios años de servicio acabe siendo más máquina que hombre. La verdad de Ingel es que eso suena de escándalo. ¡Reclútalo! ¿Adicto a la cirugía? Estás loco. Que me cambiaran la cara fue como si me apuñalaran en el cráneo con un destornillador oxidado durante 8 horas. ¡Genial! Ahora los hombres de Sarpedon no podrán seguirte la pista cuando todo esto haya acabado. ¡Vuelve cuando quieras! Yo entiendo, o sea, las grabaciones son referencia a los buscacámara, ¿no? Nosotros somos un buscacámara. Pero ¿por qué cuando hace la referencia a uno que se operó la cara por implantes metálicos, nuestro Jack, o nuestro protagonista, está hablando como si fuera él? No sé, me parece un poco raro. Pero bueno, tenemos toda la misión para entregarla. Tenemos que ir al despacho de Jack y mirá esto. ¿Y esta mierda? Cierra la puerta. Ah, la principal, perdón, perdón. Vamos a ir al despacho de Jack y vamos a entregarle las tres que tenemos pendientes ahí. Querido, tengo una tonelada de misiones para entregarte. ¿Dónde mierda te metiste? Mirá todos los claptras laburando. Acá no hay ninguno, pero de este lado hay una banda. Uno, dos, y quiero que allá atrás haya otro más. Si le ves la mano levantándola así, pegándole la computadora, es que hay alguno más por ahí en la vuelta. Ah, allá vamos. ¿Qué cosa? No sé. Y acá fue un claptrap artista. Todavía sigue pintando. Sin duda en la zona de las pinturas robóticas hechas a toda prisa. Acá la tienen. No, no. ¿Sigue pintando? Ah, no, pensé que siga pintando. Jack, tengo lo tuyo. ¿Dónde estás? Ah, panel de recompensa era. Bueno, mejor. Oye, no me habrás oído preguntar si Nisa estaba soltera, ¿no? Sí, se te escuchó, sí. Otra más. No te preocupes, estoy tranquilo. Esa es la del científico que está enamorado de Jack. Y ya está. Un nudo cabreo que tengo. Bueno, no fue muy complicado. Muy bien, che. Tenemos ahora pendientes. Ninguna más, en realidad. Me gustaría primero ir a entregarle las armas blancas a la gente esta de la resistencia. Que no me acuerdo dónde carajo está. Acá, 27 de 50. Y después capaz que ir a Concordia. Primero a gastar los cristales, que tenemos una tonelada. Tenemos 38. No es mucho, pero por lo menos para curadear el límite total de balas de Franco. Me gustaría subirlo. Porque la estamos usando bastante frecuente esta arma. Y la estamos gastando enseguida, lo que son las balas. Y está. Y me parece capaz que la he dejado por ahí. Pero primero, como le digo. Vamos a ir a entregarle las armas blancas a esta gente. Limpieza de por medio. Nos metemos de vuelta ahí adentro. No fue muy complicado. Se ve que ya estamos superando lo que es el level de esta zona. Entonces casi guachoteamos a esta gente. ¡Flaco! Vete quieto. Este está todo herido. Fue soplando y murió. Ya. Con contenedores de oxígeno y todo. Ahora sí saliendo gente acá vos. ¡Hola! Mirá. Vete quieto vos. Ya. Lo soplamos y... Bueno, y en realidad nos da bastante experiencia también. ¡Flaco! ¡Chau! Tu cabeza. Y arriba hay más gente todavía. Bueno, me gusta... ¡Dale, copias! Entreténganse un rato acá. Acá hay baja gravedad. Así que ya extrañaba la baja gravedad. Hace rato que no lo... Que no la tocamos. No tenía baja. Acabas había otro. ¡Flaco! ¡Pum! Quedó congelado ahí. Un ataque de Parkinson. ¡Muy bien! Vení flaco que te quiero dar muchas armas. Cuando están a la batalla venidera, nuestros soldados cobrarán valor. Me imagino. Ahora les entrego estas armas y van a ver que gatilla otra misión secundaria. ¿Qué les ha puesto? Miren, a ver. Nuestros miembros más testarudos, los trillizos pot, portan las armas que nos trajiste y están enfrascados en una compleja disputa. Quizá un busca cámaras respetado pueda resolverla. Estoy enviando su ubicación a tu eco. ¿Qué te dije, boludo? Trata de calmar la situación. ¿Qué te dije, boludo? Otra misión más que tenemos que hacer para esta gente, boludo. No, no es increíble. No hay límite. No tiene límite. En este lugar también hay otra secundaria que les quiero mostrar, que no la vamos a ir a buscar ahora. Allá arriba del todo. Es una que está... Bueno, me la están mostrando como que no la tenemos desbloqueada todavía. Como pueden ver acá abajo. No la vamos a ir a buscar ahora porque quiero ir a Concordia a gastar lo que son los cristales de... Para poder incrementar el total de balas que podemos usar de Franco. Así que vamos a tener que ir hasta allá. Muy bien. Bastante rápida llegamos hasta acá. Opa. Contenedores con plata. Gracias. Y lo último que hacemos por hoy va a ser esto. Contenedor de... No, no. 50. No, lo podemos comprar igual. Franco, ¿dónde estás? Franco, Franco, Franco. Acá. Y 12. Y el siguiente 19. ¡Uh! Tres veces incrementado. Y nos queda... ¿Cuántos cristales? Seis cristales. Que no le vamos a gastar nada porque no me sirve por una mierda. ¡Muy bien, loquito! ¿Cuánto es el límite ahora? 87. ¿Ya está gradeado al máximo las balas? No lo veo, no lo veo. Franco, Franco. Acá. 96 en total. Y ya me da balas de por sí por haberlo gradeado. ¡Genial! Bueno, esta arma en realidad, como les digo, la venimos usando bastante frecuente. Y es por eso que vine a gastar cristales en ella. Está bueno porque aparte dispara rápido, tiene daño elemental y encima recarra rápido. Así que es bastante efectiva. Y aparte le metemos un par de headshot y lo matamos enseguida. Gente, la vamos a dejar por acá. Como vieron, gente, hicimos bastantes secundarias. La mayoría eran del despacho de Jack y del panel de recompensa del despacho de Jack. Así que si les gustó, todas las que completamos, vuelve a cabo tu sitio y abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjenlo abajo que como siempre les voy a dar una respuesta. Si no se suscriben a un canal, suscríbanse para no perderse un capítulo de esta serie. O una de las series que estamos publicando generalmente. O lo directo de los domingos, gente. El clásico de este canal. Los directos de los domingos. Y generalmente metemos un directo random que son los viables. Si no se lo quieren perder, tienen que estar atentos a las redes sociales y a la pestaña de la comunidad de YouTube del canal. Obviamente, ese mismo día que cuando aviso si se hace o no se hace. Si no, nos vemos el domingo. En el clásico de este canal. El directo de los domingos. Gente, les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo grande amigo. Que pasen lindos. Hasta luego.